imagen televisión, imagen multimedia desde Guatemala, donde el volcán de fuego desafortunadamente hizo erupción y hay millones de seres humanos, hermanos guatemaltecos afectados. Nos enlazamos en vivo con el envío especial de Grupo Imagen, mi amigo Nacho Lozano desde el lugar de los hechos. Nacho, adelante, por favor. ¿Cómo estás, amigo? Efectivamente, mira, nos encontramos en un punto crítico, es el punto del rodeo que está en mis espaldas. Se suspendieron las labores de rescate, los equipos de emergencia tienen controlada la zona, ya no permiten el paso a la prensa local ni internacional, están allá familiares de víctimas, hay algunos miembros de los medios que están pidiendo entrar, pero pues bueno, les están diciendo que no. El rodeo es una de las zonas más afectadas y estamos entrando ahora a un proceso, Gustavo, de verdad terrible, porque estamos tratando de entender la magnitud, las consecuencias de la tragedia. Hoy sabemos que el domingo por la mañana, fíjense, a las seis de la mañana se emitió un boletín, el boletín 27-2018 especial. ¿Qué decía ese boletín? Que había material volcánico en alerta y había en proceso, en progreso, una erupción. Sin embargo, la Conred, que se encarga de prevenir desastres naturales, no evacúa a la población. A las 10 con 45 se emitió un nuevo boletín, el 28-2018 especial, donde también se decía que había material piroclástico en flujo y tampoco se evacuó a la población. Hoy estamos hablando, según cifras oficiales, de 197 desaparecidos, pero francamente, Gus, no salen las cuentas. Si uno suma la cantidad de habitantes en cada una de las aldeas que forma parte de este departamento de Escuintla y de los otros dos que resultaron afectados, el asunto puede elevarse a cientos de desaparecidos. Hoy llegó, hace algunos instantes, nos tocó recibir a nuestros paisanos de Tehuantepec. Vienen del Istmo, son rescatistas, ellos están especializados en rescate de incendios. Ellos pasaron, no uno, no dos, sino tres días en la frontera de México con Guatemala. No los dejaban pasar. Las autoridades migratorias de Guatemala les dijeron que no tenían autorizado entrar. Ellos argumentaban que vienen con equipo, que vienen con equipo de emergencia, de primeros auxilios para intentar auxiliar a la población. Sin embargo, no les permitieron la entrada. Y es hasta hace unas horas donde me dice uno de los rescatistas, nos valió gorro y pasamos. Y cruzaron, llegaron a este punto y tuvimos que ayudarlos nosotros para que les permitieran el paso porque no les querían otorgar el paso. Finalmente logramos que se pudieran ubicar en un equipo de nuestros colegas reporteros. Tampoco les permitieron el paso. Y Protección Civil lograron hablar con ellos para que pudieran entrar a la zona del desastre. Sin embargo, esta mañana se anunció la suspensión temporal del rescate, ya no de vidas humanas, Gus, sino de restos humanos. Estamos recorriendo la zona, estamos recorriendo este cinturón. Seguramente ustedes enteraron que había otro volcán haciendo, digamos, emanando exhalaciones, fumar olas, es el pacaya, no hay consecuencias más allá de esto. Las autoridades nos dicen que se puede mantener calma. Aparte de lo que está ocurriendo aquí, Gus, la cifra fatal, 101 muertos. Desafortunadamente esto podría cambiar, insisto, a algo mucho mayor. Un abrazo, Nacho, y felicidades por eso. Y gracias por esta gran cobertura. Buenas tardes hasta Guatemala. Qué tragedia. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Buenas tardes. Buena cobertura de mi compañero Nacho Lozano. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.